¿Qué onda gente de Porterología? ¿Cómo están? De verdad espero que se encuentren muy muy bien Porterólogos, pero principalmente espero que ustedes y los suyos se encuentren sanos Bueno, el día de hoy tenemos un video muy interesante, vamos a ver unos guantes Bueno, yo soy Robo Pichardini, para los que no me conozcan, si eres nuevo en el canal Te invito a que te suscribas, aquí hacemos contenido para porteros al igual que en mi Instagram Que es arroba porterología, en mi TikTok también, que recientemente un TikTok se nos hizo viral Así que vayan a seguirnos en TikTok, igual arroba porterología El día de hoy vamos a traer, o estamos viendo unos guantes, son dos, dos pares Hay una marca española que a mí me gusta mucho en lo personal, cómo trabaja, estamos hablando de la marca Chosoke Como también habrán sabido, el Liverpool, el equipo de Inglaterra, fue campeón de la Premier League este año O sea, él les hizo después de muchísimo tiempo El segundo portero de Liverpool, Adrián San Miguel, un portero español, hubo una parte de la temporada Debido a que Allison, el portero titular, tuvo una lesión Entonces entró él y lo hizo bastante bien Lástima lo de la Champions League, pero bueno, en general tuvo una buena temporada Y H.O. Socker junto con Adrián decidió lanzar una línea especialmente de él Que se llama A13 Que dispone de diferentes modelos, de diferentes precios y de diferentes gamas Pero el día de hoy H.O. Socker nos mandó dos Vamos a ver lo que es el fenómeno pro, obviamente de la colección Adrián Y un modelo que yo no había tenido la oportunidad de probar, que ni siquiera lo ha abierto como pueden ver Que es el Guerrero Pro-Tec Pero es el guante que usa Adrián Es un guante que también tiene tintes más tradicionales, más clásicos De un guante mucho más armado Por lo que H.O. Socker pues avienta los dos caminos Que es algo mucho más tecnológico como es el fenómeno Y algo más clásico, armado, como le gusta a mucha gente Que es el Guerrero Pro-Tec en este caso Y bueno, para toda la gente que no lo siga Pueden seguir a H.O. Socker en sus redes sociales Principalmente Instagram y Facebook En Instagram están como Arroba H.O. Socker-MX Y en Facebook los pueden encontrar como H.O. Socker México Y bueno, sin más, vamos a la mesa Vamos a platicar acerca de las características Para ver si este guante te puede convenir a ti o si no Así que vamos a empezar con Oxelar el Fenómeno Pro Lo lanza H.O. Socker en diciembre o en enero más bien de este año La verdad es que evoluciona muchísimo De un Supremo Pro que si bien era un guante bueno Y un guante completo, ya se estaba quedando atrás con varias tecnologías Como lo que sería el dorso y la muñequera Es de lo mejor que tiene este guante junto con la palma Este dorso a mí me fascinó Yo ya lo probé a fondo con lo que sería el Fenómeno Magnetic Que es el mismo dorso, como pueden observar realmente es lo mismo H.O. Socker lo hace llamar Breathe-A-Print Que es un neopreno evolucionado Que te proporciona en teoría mucha más firmeza y ajuste Sin perder lo que sería la ligereza de este guante O de un neopreno común y corriente Como sobredorso tenemos lo que sería injerciones de silicona Que H.O. Socker lo hace llamar Soft Silicone 3.0 Que están montadas lo que sería en la parte superior del guante Que la verdad, si hacen diferencias sobre todo en el tema del armado Y se ve muy bien A mí lo que más me gustó es en la parte del Breathe-A-Print completo Tiene una especie de laberinto que se ve muy chingón A mí me pareció muy interesante ese detalle Y bueno, pasando a lo que sería el corte Tenemos lo que es un rol negativo Un rol negativo clásico Como sabrán, H.O. Socker fue la primera marca en introducir cortes híbridos Y lo hizo con el rol negativo Siendo un corte de los más usados alrededor del mundo Como pueden observar realmente el corte está muy bien trabajado El látex entre los dedos creo que es un plus El dedo pulgar envuelto Pero creo que lo hace muy bien H.O. Socker con el tema de los cortes Sobre todo este que es una especialidad De lo que sería esta marca Porque si bien la muñequera era buena El Supremo Pro semielástica también Con el tiempo se perdía lo que sería el ajuste Y tenemos el detalle de lo que sería A13 Que es la colección de Adriana Si vemos de cerca este guante La verdad es que la palma se ve Y se siente muy muy bien Es un guante, una palma muy suave Y la verdad es algo muy agradable Tener esto de cerca Cabe destacar que bueno La TX200 es una nueva formulación de látex alemán Y se está probando principalmente En lo que sería el Phenomenon Pro En cuanto a durabilidad Todavía no puedo platicar mucho Porque los he usado alrededor de unas 6 veces Pero como podemos ver Están completamente enteros Sin contar esto Que bueno seguramente fue una mala caída Pero de ahí en fuera la palma está entera Ya con varios entrenamientos encima Es cierto En cancha natural En cancha muy buena Y tratando de cuidar mucho la palma Ahora sí vamos a platicar Acerca de lo que es el Guerrero Pro Tech Es cierto que bueno Yo ni siquiera los he abierto Vamos a abrirlos Pero viene con el de Tech Que dice Finger Protection System 3.0 Como les comentaba Este es el modelo que va a estar utilizando O que utiliza Adrián San Miguel No el que acabamos de ver Sino este El Pro Tech Que a fin de cuentas El Bueno es su favorito Es el que le gusta Y es el que diseñó Junto con la marca Aquí sí tenemos dos partes La primera es una muñequera Semi elástica Y luego encima Tenemos lo que sería Un mesh transpirable Y por encima Tenemos lo que es Látex sintético Para realmente darle Ese armado al guante Y proporciona Lo que realmente es Una sensación de guante clásico Y eso lo podemos observar Con el corte Que estamos hablando Que es un corte Ergo Roll Que principalmente es un Roll Finger Evolucionado No es mi tipo de guante favorito Yo prefiero lo que sería Algo más nuevo Como el Fenómeno Magnético El Fenómeno Pro Algo más ligerito Pero bueno Valdrá la pena probar Por ejemplo A mi papá A él le encantan Los guantes más clásicos Más armados Y claramente no le gustan Mucho los guantes ligeros Así que si eres como él Creo que este guante Puede ser una opción Muy interesante Ya que el armado Es Bueno Parece ser algo Muy 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 Grande En cuanto a las protecciones Tenemos cinco Protecciones removibles La verdad Yo siempre recomiendo Tener aunque sea un guante Con protecciones removibles Porque en caso De que te lastimes un dedo Es muy fácil meterle Las protecciones en el dedo Que necesitas Y se pueda proteger La verdad Las varillas son Bastante flexibles Cosa que siempre se agradece Ya que un guante con varilla Que no sea flexible Es algo muy incómodo Entonces Es cierto que te proporciona Un armado Y una seguridad Como Pocos guantes La verdad El tema del Látex sintético El tema de las varillas Es algo muy interesante Pero es cierto también Que se puede doblar Bastante bien Lo que sería la mano Platicando acerca de la palma Tenemos una palma También probadísima A nivel profesional Es la ya conocida En todo el mundo Los guantes Aquaformula Que son 4 milímetros Más 3 milímetros De espuma En cuanto a la muñequera Como les comentaba Es una muñequera Bastante tradicional De una pura vuelta De látex sintético Por encima Y lo que sería La ventana Personalizable En conclusiones Generales De este guante Como les comentaba Yo no soy fan De los guantes con varilla Pero este guante Sin varilla Creo que es algo Que quiero utilizar Y probar Pues habrá que probarlo La verdad El Guerrero Protex Se ve bastante interesante Es el modelo favorito Como les contaba De mi jefe Porque es muy armado Y es una sensación Muy muy clásica Vamos a hablar De dinero Por lo que vamos a empezar Hablando De lo que sería El Phenomenon Pro Bueno Sorprendentemente El Phenomenon Pro Estará a un precio De 1870 A diferencia De cualquier tienda Que generalmente Te lo vende A 95 euros Como está el euro El día de hoy En mexicano En peso mexicano Estaríamos hablando De que debería costar Alrededor de 2500 pesos Y tiene un precio De 1870 pesos Los podrán adquirir En lo que sería La web de HZocker Que los voy a dejar Acá abajo en la descripción Para que los vayan a checar Creo que es un precio Muy pero muy bueno En cuanto al Guerrero Pro Tech Tenemos el precio De 1670 Que también está Mucho más barato Que en cualquier Tienda internacional Que generalmente Este guante Lo tienen en 80 euros 75 euros Los precios Están muy bien La verdad No son nada Excesivamente caros El envío es gratis En HZocker Si compras cualquiera De estos dos pares La verdad Son unos guantes Sobre todo los Phenomenon A mi me encantaron Yo creo que es un guante Que si tienes la posibilidad De probarlo Vale la pena Completamente La verdad Creo que HZocker es una marca Que ha hecho las cosas Muy bien Sobre todo Enfocando los productos Algo de una calidad Muy específica Y creo que valdría la pena Darle una oportunidad Si aún no has probado Esta marca Les agradezco muchísimo A todos los que están acá Le agradezco a HZocker También la confianza Y si no están suscritos Al canal De verdad Los invito a que lo hagan No se van a arrepentir Vayan a seguirme también En Insta Y en TikTok Ya saben Arroba Porterología Nos vemos la siguiente semana Porteros Una disculpa Que no hubo video La semana pasada Tuvo un problema Con mi disco duro Y el video que había grabado Se borró completamente Y ya no me daba tiempo De grabar uno nuevo Así que No volverá a pasar Les agradezco A todos los que están acá Les mando un abrazo Gigante hasta tu casa Ya, ya Espero que te hayas acercado A tu teléfono Y me hayas dado un abrazo Sin más Yo soy Rolfo Pichardini Y nos vemos la siguiente semana